Música Descubro el vuelo rasante de una ave cansada que ofrece su sombra y fría mirada a un mundo que hundió en su plumaje la rabia. Música Y de las aguas profundas del mar que agoniza envuelto en petróleo nectuno reclama que el hombre allá arriba respete su casa. Y esos que buscan riquezas dañando paisajes truncando la vida por todos los lares muy pronto sus cuentas habrá que ajustarle. Música Se escriben libros, se enmendan las leyes, se hacen proclamas, la gente se lanza a las calles y en cada congreso acuerdos no faltan. Música Y son los niños, también los ancianos, deseos y sueños cada nuevo año. Y el rumbo es incierto para este momento en que canto. Música Se remiendan las cosas con simples promesas y golpes de pecho y arrepentimientos de última hora de espalda a la acción. Música Solo te ofrezco estas cuerdas y este canto grave como un compromiso de suma confianza de que la esperanza podemos lograrla. Música Por eso amo las flores junto a una ventana saludando un día y entregando aromas de sueños y encantos a un mejor mañana. Música Sé que hay personas que hacen de sus vidas las vidas de otros importando poco su propia existencia con tal esos otros avances. Música Las zonas sobran para que los sueños descubran destinos y enciendan la luz del camino de un cuento tan largo con final feliz. Música Las zonas sobran para que los sueños descubran destinos y enciendan la luz del camino de un cuento tan largo con final feliz. Música 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 Gracias por ver el video.